Saludos, buenos días. Esta información te interesa. Día 29 de febrero 2024. Vamos a reinvertir nuestras ganancias como cada día. Tenemos 48.86 que serán sumados a los 17.515 dólares. Y vamos a proceder en el menú del lado izquierdo donde dice Deposit. Recuerden rápidamente el botón azul cielo es para habilitar o deshabilitar la reinversión semanal de nuestras ganancias. El botón rojo sirve para retirar parcial o totalmente el capital que tenemos en inversión. El botón verde sirve para reinvertir únicamente lo que tenemos disponible en Wallet. Esto es las ganancias diarias que se van generando o bien lo que hayamos pasado del parcial o total del capital. Y por último donde dice New Deposit es para agregar más capital a nuestra inversión. O bien para solicitar, bueno en el menú del lado izquierdo, ahí existe el botón de Payout para solicitar el dinero que está disponible en nuestra Wallet. Bien, le vamos a dar el botón verde como ya lo mencionamos. Aquí están los 48 dólares. Recuerden que la plataforma nos permite sumar entero solamente. Entonces vamos a colocar aquí 48 y le vamos a dar salvar. Así es, en un ratito más, en un par de horas, este dinero se va a sumar a los 17,515 que aparecen ahí. Y si vamos a nuestra área de depósitos, vamos a observar la operación que acabamos de realizar. Y vamos a ver que aquí están los 48 dólares que acabamos de sumar. Ayer se observan, ahí están 47, 39, 29, 57. Todos los días podemos hacer esta maniobra. Queda en calidad de pendiente. E incluso lo podemos cancelar si así lo deseamos. Que tengan un excelente día. Gracias por ver este video y quedamos pendientes. Hasta el próximo video, el día de mañana. Bye.